Palabras de moribundos Las últimas palabras de una persona por morir Tienen mucho significado Ahí toda la vida le pasa por adelante Y las últimas palabras pueden ser llenas de esperanza O pueden ser llenas de angustia Hay ejemplos, personas ateos Personas ateas, profesores, eruditos Que nunca creyeron en Dios o que pelearon en contra de Dios O que eran espiritistas En sus últimos momentos Solo ven oscuridad No hay ánimo No hay esperanza Temen el futuro porque no saben ¿Qué hay después que yo me muera Y cierro mis ojos? ¿Qué vendrá? No saben No les espera la gran esperanza Hay otros que tienen confesiones Un señor Antes de morir dijo lo siguiente El cuerpo está enterrado atrás de mi casa Debajo del árbol Nadie sabe de lo que estaba hablando Solamente confesó Que el cuerpo estaba enterrado Atrás de su casa Solo se puede imaginar ¿No? De que él habrá matado a alguien Habrá hecho algo Pero eso sale ya De confesión De un moribundo Otros Ven ángeles Otros ven demonios Otros solamente Expresan la paz Que tienen en su corazón Esta semana pasada O hace dos semanas atrás Como ustedes Algunos escucharon Se murió una de nuestras fundadoras La hermana Jenny Ella había estado Batallando con cáncer Y ella había trabajado Incansablemente Por hacer todo lo posible Para mantener los papeles en orden Hacer todo Y ella era una mujer de Dios No era perfecta Como nosotros no somos perfectos Pero era una mujer consagrada Y que amaba mucho al Señor Y ella empezó a poner Toda su vida en orden Cuando se dio cuenta Y una noche Yo estaba Lejos de aquí No pude El siguiente día Fue el sepello Así que no pude Llegar a tiempo Pero No había forma de esperar Pero La hermana Heidi Me estaba contando A mí A mi esposa Anteayer Estaba contando Los últimos momentos De la hermana Jenny Ella Dios le mostró a ella El jardín de Edén La hermosura Que va a ser Su nuevo hogar Le mostró La segunda venida De Cristo Y los ángeles Descendiendo Y resucitando Los muertos Y todos juntos Con los vivos Ascendiendo al cielo Y A la Hermana Que estaba Cuidando de la hermana Jenny Le mostró una visión Que en el momento Que Jenny Ya no podía moverse más Y estaba falleciendo Un ángel vino La abrazó Y Jenny Nomás colocó Su cabeza Contra su pecho Y falleció Y le dijo La hermana Heidi Tú sabes que ya me voy Por favor Prométeme Nos vamos a ver En Nuevo Jerusalén Qué linda esperanza ¿No? Si yo tuviese que morir Yo quiero morir Con todo en orden Con Dios En paz Y que los ángeles Me tomen Y me lleven A mi descanso A mi lugar de descanso Hasta que toque La resurrección Si es que nos toca Si es que nos toca descansar Queremos descansar En Jesús La hermana Jenny Sus últimas palabras Fueron de Confianza En la resurrección Y asegurar Que sus compañeras Su familia Estén con ella También Qué lindo ¿No? Este Jesús también Antes de morir Tuvo palabras Muy importantes Él dijo Que iba a venir En Mateo 24 Una gran tribulación Sobre la tierra Ya estaba Acercándose a la muerte A la cruz Jesús Y él empezó A informar A sus discípulos Lo que estaba por venir Él habló De De Engaños Espirituales Milagros Que se iban a hacer En su nombre Falsos cristos Y falsos profetas Haciendo milagros Y que en nombre de Cristo Iban a engañar A muchas personas Y era su deseo De Jesús De que nosotros No caigamos En esos engaños Pero que estemos Precabidos Y despiertos Este En En Juan 17 Pocas horas Antes de morir Jesús Está pidiendo A su Padre Está pidiendo A su Padre Que Que Nos traigan Miren Vamos a volver A Mateo 24 Un ratito Y leer algunas cosas De Mateo 24 Este Versículo 21 Al 27 Vamos a leer ahí Y decir Este Porque entonces Habrá gran tribulación Como no ha habido Desde el principio Del mundo Hasta ahora Ni habrá jamás Si aquellos días No fueran acortados Dice Jesús No se salvaría Nadie Imagínense Días de De Tribulación Tan grande De que si Dios No acorta Los tiempos Nadie se salvaría No habrían vivos En la tierra Dice Pero por causa De los escogidos Aquellos días Serán acortados Entonces Si alguno dice Miren aquí está Cristo Está acá No lo crean Porque se levantarán Falsos cristos Falsos profetas Y hagan grandes señales Y maravillas De tal manera Que engañarán Si fuese posible Aún a los escogidos O sea Tú y yo Los más cercanos Con una relación Íntima con Dios Tendríamos que ver eso Y solamente Las escrituras Nos podrían informar Que son falsos milagros Y falsos cristos Y profetas Solamente la palabra De Dios Dice Miren Se los he dicho Antemano Así que les dicen Miren Está en el desierto No salgan Miren Está En las habitaciones Interiores No los crean Porque así como El relámpago Sale del oriente Y también Pasa hasta el occidente Así será la venida Del hijo del hombre Entonces Justamente días Antes de morir Jesús está preparando A sus discípulos Para lo que está por venir Nosotros Tenemos estas palabras Escritas En Juan 17 Jesús le dijo a su padre Ya no estoy más en el mundo Pero ellos están en el mundo Y yo voy a ti Padre santo Guárdalos en tu nombre Que me has dado Para que sean uno Así como nosotros Somos uno Sanctificalos en la verdad La palabra Es verdad Pero no lo ruego Solamente por estos Sino también por los que Han de creer en mí Por medio de su palabra Somos nosotros Los que creemos en Cristo Por la palabra El testimonio de ellos Para que todos sean uno Así como tú Oh padre Y mí En mí Y yo en ti Y que también ellos Lo sean en nosotros Para que el mundo Crea que tú me enviaste La unidad En la iglesia Es la señal Más fuerte Que realmente Uno es cristiano Hay iglesias Immensas Que tienen miles De miembros Hay algunos Que tienen más de Diez mil miembros En una iglesia Hay uno que tiene Casi setenta mil miembros Pero que es lo que Define si uno Pertenece al pueblo De Dios La cantidad de miembros No Es El carácter de Cristo En el pueblo Porque Podemos ir a la iglesia Podemos ser Líderes Podemos ser Ancianos Diaconisas Podemos ser pastores Administradores Pero lo que define Si uno realmente Pertenece al pueblo De Dios Es si el carácter De Dios Está en uno Y cuando uno Se mira Yo estas últimas semanas Dios me ha permitido Ver Ver Que yo A mi me falta mucho Y que Señor Como yo voy a recibir El sello del cielo Señor Como es que yo Como vas a terminar Tu obra A mi Cuando a mi Tanto me falta Soy tan diferente A lo que tú Quisieras que yo sea Y uno Se auto examina Y la oscuridad Viene Pero uno Ora y cree Y confía en la promesa El que confiesa Sus pecados Dios es Cielo y justo Para Perdonar sus pecados Y Limpiarlos De toda maldad Tú prometiste Señor Por favor Perdóname Y límpiame De toda maldad Y Dios promete hacerlo Y uno se aferra A las promesas Y sigue adelante Entonces Dios Está hoy en día Perfeccionando Su carácter En su pueblo Hay algunos Que no le interesa Saber nada de eso Yo pertenezco a la iglesia Soy líder Tengo mi salvación Garantizados No Señor Nadie tiene su salvación Garantizado Solamente la relación Con Jesucristo Y su carácter En nosotros Es lo que nos da La seguridad De que Cristo Está dirigiendo Si Él dirige Nuestras vidas Hay algunos Que maltratan A sus consiervos Hay administradores Que maltratan A los empleados Hay algunos Que toman Todo lo que pueden Para ellos mismos Hay algunos Que se pelean Por un puesto En la iglesia Se pelean Para poder ascender En la iglesia Y tener más poder Hay algunos Que solamente Se preocupan De sus quehaceres Ganar dinero Aumentar el poder Y la riqueza Y se olvidan De lo que Dios Pide de nosotros Entonces Esas personas En algún momento Se van a chasquear Bastante Cuando descubren Que cuando Cierra la puerta Ellos no están Adentro Están afuera Yo nunca quisiera Experimentar Ese sentimiento Esa certeza Para saber Que realmente Que realmente Estoy afuera Y no adentro Que no hay esperanza Más Estas semanas Pasadas Hemos experimentado Somos testigos Del gran huracán Que pasó ¿No es verdad? Todos hemos estado Al tanto Viendo el huracán Lo que pasó Con las Bahamas ¿Cuántas veces Yo no he volado Sobre esas islas? Yendo y viniendo Cada dos meses Paso por encima De las Bahamas Y para mirar abajo ¿Sabes qué? No hay casi árboles ahí ¿Saben que las Bahamas Es solamente una playa? No hay montañas No hay árboles casi Unas plantitas Apenas Arbustos ahí Porque es puro arena Y el mar está solamente A unos metros De todas las casas A veces El agua Casi toca A las casas Y las carreteras Tienen que ser elevadas Un poquito Porque si no El mar Pasa por encima Entonces Me imagino Un huracán Hubiese arrasado Con todo eso Las imágenes Que ustedes vieron Casi todas las casas Tumbadas De vez en cuando Un edificio Hecho de cemento Más fuerte Aguantó ¿Pero dónde se fueron Toda la gente? La agencia De noticias Al Jirra Dijo que Habían 30 muertos Pero habían Miles de desaparecidos Dijeron Un hombre dijo No hay nada aquí Solo hay cuerpos Gente muerta A su alrededor Mi esposa En Estados Unidos Mientras estaba Esta semana Bajando con los dos nietos Para Miami Para tomar el vuelo Para venir aquí Ella llegó acá el jueves Los tres Llegaron el jueves Ella vio más de En cinco minutos Contó Cien carros Cien camiones De esos tipos Que tienen Hidráulicos Para colocar cables Y colocar La electricidad O los teléfonos En cinco minutos Más de cien Camiones Estaban yendo Para la zona Del huracán Donde se esperaba Que llegue Porque el momento Que tumban Todos los árboles Y se caen los árboles Y la luz se va Ahí están los carros Para colocar Pero eso es En Estados Unidos En Bahamas No tienen casi De eso Un ejército De camiones Dice Bueno ¿Cuántos de ustedes Alguna vez Son ¿Cuántos de ustedes Damas Han dado a luz? Son Son madres Quiero ver las manos De las madres Más o menos Más o menos Una cuarta parte Muy bien Gracias ¿Ustedes concuerdan Que cuando ya es momento De dar a luz Los dolores de parto Van aumentando En frecuencia E intensidad ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando Cuando PAN viene Y va Y viene Y va Uno se dice Bueno Es falso Dolores de parto Pero cuando Cuando ya llega El momento Va Ganando Cobrando Intensidad Y frecuencia Uno mide el reloj 10 minutos 8 minutos 7 minutos 5 minutos Y a uno Al hospital Rápido Lo más rápido posible Entonces Y a veces No llega En el taxi Hemos tenido Tuvimos un capitán Llamado Garry En Guyana Y cuando fue A recoger Una señora Que estaba Con Dolores de parto No llegaron El hijo Nació En el avión Y como El piloto Es enfermero Y no había Más que No había Más que La señora Su esposo Y el esposo Estaba como copiloto En el asiento Entonces El esposo Que no sabía Volar El piloto Le dijo A ver Agarra el avión Así Y él tuvo que Dar la vuelta Y ayudar Dar a luz Al bebé Volar el avión Y dar la luz Y cuando nació El bebé Ya cuando llegaron Ya estaba nacido Y le dieron El nombre Del capitán Garry El bebé Todavía está Por ahí En Guyana Se llama Capitán Capitán Garry Entonces Este El mundo Es como Como una mujer Que está por dar a luz Los dolores De parto La venida de Cristo Está por Acontecer Y Y las agonías De dolores De parto Lo que decimos Están aumentando En intensidad Y frecuencia Mientras un huracán Está pasando En otro lugar Hay un terremoto En otro lugar Hay Hay Hambría Hambrunas En otro lugar Hay sequillas Y las mismas cosas Están aumentando Y aumentando Aquí en Bolivia Hemos sentido Los cambios Incendios Mira lo que pasó Hace varias semanas atrás No hay forma De medir La agonía De los animales Las vacas Los caballos Los monos Los animales Silvestres Que se quemaron Imagínense En el terror De un animal Bruto Que no sabe Dónde correr Y por todos lados Está con fuego ¿Qué hace? Y Y todas Esas Esas agonías Se nos vienen Encima Y están acelerando Hermanos Están acelerando A tal punto Que si Dios No acorta Los tiempos Toda carne Va a perecer Ya lo leímos Si Dios No acortara El tiempo Nadie se salvaría Ahora ¿Por qué Es que están Acelerando las cosas? Bueno Hay factores humanos Hay factores humanos La tierra Está siendo destruida En cierta forma Por los Por los Humanos Y Y En la forma Que Que Usamos Los recursos De la tierra También Tenemos El asunto De El asunto De que Humanamente Se vacían Venenos En el mar Se ponen venenos En el En el aire Los pájaros Caen muertos Los peces Miles y millones De peces Mueren Por los venenos Que se colocan En el mar A veces Los fuegos Son causados A propósito A veces Son hechos Accidentalmente Y Hay Mucha presión Sobre la tierra Que hay que proteger El medio ambiente Y para poder Convencer A la tierra Que hay que Proteger El medio ambiente Tenemos que Destruirla Primero Y si nosotros Destruimos la tierra Y la gente Se convence En que hay que Hacer algo Nos van a Nos van a Apoyar Entonces hay que Destruir Primero Para poder Usar eso Como excusa Para poder Aprobar Las leyes Del medio ambiente Y dentro De las leyes Del medio ambiente Viene la ley Dominical Todo eso Fue Predicho La Biblia Ya sabía Jesús Ya nos Dijo Jesús Quería Darnos Ese Ese Este Esa Información Ahora Una cosa Muy interesante En Isaías 58 Versículo 1 Dice Clama a vos En cuello Y no te detengas Alza tu voz Como trompeta Y anuncia A mi pueblo Su rebelión Y la casa De Jacob Su pecado ¿Qué significa Alzar tu voz Como trompeta? Bueno Se usaba La trompeta Por muchos Años Y todavía Se usa En campos militares Para Anunciar Hora de despertar Reuniones Antes También se usaba La trompeta Para anunciar Este La Ataque de guerra Por ejemplo Ahora ustedes Ustedes me van Tengo mi trompeta aquí Y aunque mi labio Está un poco cansado En tocar los himnos Vamos a ver Si ustedes Díganme Si Díganme Si lo que voy a tocar Es para despertar Dormir O atacar ¿Ya? ¿Cuál es este? Despertar ¿Verdad? Ya estás dormido Eso te despierta A ver esta ¿Para qué es eso? Para dormir Los conquistadores Ya saben Para dormir El que toca la trompeta Así Todos saben Pónganse Cálmense Es momento de paz Para dormir El de ataque Es un poquito A ver Como yo casi no lo toco Voy a ver aquí Los soldados Que escuchaban eso Tomaban un grito Y se iban Al ataque Y los caballos También entendían La música Ahora El que toca la trompeta Tiene en sus manos Una herramienta De comunicación La iglesia Adventista ¿Qué tipo de música Tiene que tocar ahora? Despertar Y Adelante ¿Es momento de dormir? Pero muchos Muchos pastores Y muchos Muchas personas En el mundo Predican mensajes De Tranquilo Es momento De dormir Por eso La trompeta Tiene que tener Un sonido Certero Tiene que saber Cómo va a ser Para que el pueblo Sepa cómo hace Si escucha una música De ¿Cómo va a saber Cómo salvarse? Entonces Tenemos que levantar Nuestra voz Y tenemos que informar Al mundo El mundo ya sabe El mundo sabe Que desesperadamente Las cosas están pasando Y que tenemos Que movernos Dios Nos llama A una obra De caridad Y amor Pero nos llama A guardar Su ley Como lo ha escrito En Juan 14 15 Si me amáis Guardad mis mandamientos Entonces Si seguimos leyendo Isaías 58 Nos dice ¿Cuál es el ayuno Que queremos? El que Dios Acepta Es el ayuno De cuidar De los hambrientos Dar de comer A los hambrientos A hospedar A los Que no tienen casa Poner vestido A los desnudos Ese es El ayuno Que Dios Acepta Pero nosotros Seguimos Con nuestra rutina De iglesia No sabiendo Que Dios No va a salvar A todos los Que hacen esa rutina Va a salvar Aquellos Que cumplen La voluntad De Dios No por obras Pero simplemente Porque nos interesa Obedecer a Dios Ezequiel 33 4 dice Cualquiera que oye El sonido De la corneta Y no se deje Advertir Al llegar la espada Y se lo lleva La sangre caerá Sobre su propia cabeza Hermanos Dios No sigue llamando Para siempre Llega el momento Cuando deja de sonar La trompeta Llega el momento Cuando Dios Deja de invitar Hay límite A lo que Dios A la invitación De Dios Esa voz tan tierna Que susurra Invita Quiero decirles Que el tiempo De despertar Y preparar Para la iglesia Está por terminar Tu querido hermano Hermana Que has tenido La oportunidad De escuchar La invitación De Dios Si has despertado Y has orado Has agonizado Has pedido a Dios Que te limpie De toda maldad Que te perdone Tus pecados Que te muestre La voluntad de Dios Y que te ayude A cumplirla Con esa persona Los ángeles Están trabajando Y el Espíritu Santo Está luchando Para prepararnos Para el gran sellamiento Recibir el Espíritu Santo En la lluvia tardía Y el fuerte pregón De llevar el Evangelio A todo el mundo Pero si por alguna razón Has escuchado La otra trompeta La trompeta Que te dice Siga durmiendo No te despiertes todavía Algún día Ya no va a sonar La trompeta Algún día Ya no va a escuchar Esa voz tierna Y para la iglesia Estoy convencido Que el momento Ha llegado O está llegando Que ya Dios va a dejar De invitar Ya no vas a escuchar más Estoy convencido De corazón Que el momento Ha llegado Que nosotros Prediquemos el mensaje A todo el mundo A la calle Con literatura Con mensajes de salud Con estudios bíblicos Salir a la calle A pregonar Los que no han escuchado Tienen que saber Ha llegado el momento Cuando tenemos que dejar De predicar Tanto a la iglesia Y empezar a predicar A aquellos que nunca Tuvieron oportunidad Para escuchar Ha llegado el momento Para la salvación De todos aquellos De todos aquellos Que quieren Sinceramente Hallarlo Y los que no quieren Ser salvos Los que quieren Seguir durmiendo Los que no quieren Despertarse Los que no quieren Prepararse Hay que dejarlos Dios los ama Dios los quiere Pero no dura Para siempre La invitación De Dios Y hay muchos Millares De personas Que nunca han Escuchado Pronto Será muy difícil Hacer lo que Podemos hacer Hoy Uno de estos días Aquí en Bolivia Uno de estos días En todos los países Donde Dios tiene Su pueblo Va a ser Casi imposible Hacer lo que Hoy podemos Hacer libremente En Rusia En Rusia Ya no se puede Hacer lo que Se podía hacer Hace unos años En Bolivia Casi perdimos El año pasado Casi perdimos Esas libertades Pero las tenemos Todavía ¿Qué vamos a hacer? ¿Trabajar hoy O esperar Hasta que sea Muy difícil? Todo lo que somos Todo lo que tenemos La parábola Del banquete En Lucas 14 16 a 24 Se recuerda Un hombre Hizo un gran banquete Invitó a todos Sus amigos Invitó a todos Sus siervos Invitó a todos Los que conocía Y la excusa fue He comprado Cinco Yuntas de bueyes Y voy a probarlos Y te ruego Que me disculpes El otro dijo Acabo de casarme Por tanto Por tanto No puedo ir Tantas excusas Por fin Cuando volvieron Al rey Le dijeron No quieren venir Le dijo Vayan a las calles Por la ciudad Y trae Los pobres Los mancos Los ciegos Y los cojos Ellos entrarán Al banquete Pero los Los elegidos Los invitados No entrarán Hermanos y hermanas Uno de estos días El huracán Va a chocar Santa Cruz No huracán físico Un huracán Una tormenta Está por llegar Al mundo A Bolivia A Sudamérica A Europa A Asia A todas las Américas A las islas Esa tormenta Está por llegar Los eruditos Y los poderosos De la tierra Se están reuniendo El mes pasado Y este mes Los grandes poderosos Se reunieron La semana pasada Y acordaron En una sola cosa Es momento De poner leyes Para el medio ambiente Y el medio ambiente Es como está envuelto La ley dominical Uno de estos días Van a dar El poder Al poder religioso Que ordene Y ordene Y controle Todas las Todas las economías De los países Y las personas Uno de estos días Tú ya no vas a poder Poner tu dinero A la obra de Dios Uno de estos días No vas a poder Libremente Pasar a la calle Para compartir literatura Uno de estos días No vas a poder hacer O tomar preparativos Como Dios te ha ordenado Para que te prepares Para la tormenta Es hoy El día de preparación Y mi trabajo Es advertir Yo prediqué Un sermón El año pasado Llamado Aún a las puertas Ese sermón Dio la vuelta Al mundo Muchos Atacaron El sermón Mucho más Agradecieron Por el sermón Yo oré Yo oré con mi esposa Mucho Señor ¿Qué hago? Y la respuesta De Dios fue No hagas nada No respondas No te defiendas No Pidas disculpes Simplemente Déjalo Que haga su trabajo Yo te dije Yo te dije Que lo prediques Y obviamente Eres humano Y no Ningún humano Hace todo Perfectamente Como quiere Ningún sermón Es un sermón Perfecto Siempre hay Defectos humanos Pero era el mensaje Que Dios quería Para el mundo Déjalo Y lo he dejado No he comentado No he defendido Nada Pero lo que Los paralelos Que se están cumpliendo Ahorita Si podríamos Saber lo que Está pasando Está pasando Exactamente Recuérdense Que cuando Roma Atacó A Jerusalén Lo atacó Al principio del año Lo sitiaron Pero fue A fin de año Que lo destruyeron O sea Estuvieron en un sitio Casi seis meses Antes que realmente Dios abrió A Jerusalén Y ellos entraron Y este Lo que está por pasar No sé si va a ser Este año Pero parece Que va a haber Algo este año O si no El próximo Pero las cosas es No estamos hablando De fechas No estamos hablando De profecías O no estamos hablando De colocar Colocar Este Fechas exactas Estamos hablando De paralelos Generales Como dice Primera de Corinto 10-11 Todas las cosas En el pasado Pasaron para nosotros Como ejemplo Aquellos de nosotros Que vivimos En los últimos días Si no podemos Aprender del pasado Estamos condenados A repetirlo Ese mensaje Es válido Para hoy en día El que no se despierta El que no reconoce El que no se prepara No va a quedar Bajo el abrigo Del Altísimo Y es el plan Y es el plan de Dios Que no solo Proteger a su pueblo Es el plan de Dios Ungir Sellar Y pregonar Al mundo Con su pueblo Yo quisiera formar Parte de ese pueblo Y aquí estoy hoy día Solamente para decir Gracias Por acompañarnos Gracias Por venir Es un gran ánimo Para nosotros Tener la casa llena Y saber que afuera También La casa está llena Y que muchos Miles y miles De personas Se están animando Se están preparando Y Dios va a utilizarlos Poderosamente